Por hechos constitutivos de un delito hasta deslindar probable responsabilidad o participación en la comisión de un antisocial, elementos de la Fuerza Civil realizaron la detención de un sujeto la tarde de ayer miércoles en calles del municipio de Chalma, Veracruz. Tras ser detenido, este sujeto fue conducido a la comandancia municipal y más tarde fue puesto a disposición de la Unidad Integral de Procuración de Justicia. Luego de rendir su declaración, este sujeto fue trasladado o ingresado a la cárcel preventiva local a la espera de que se resuelva su situación jurídica. Entérate más a detalle de esta información en un momento más a través de las plataformas informativas que forman parte del colectivo de periodistas Codep.